Estamos con Raúl, el portavoz de Spanavis. Cuéntanos, ¿cómo ha ido esta vuelta después de dos años? Pues la verdad que ha sido una grata sorpresa que después de la pandemia hayamos tenido tanta aceptación de público. Este año hemos tenido algo más de 22.000 personas que han venido a visitarnos. No lo esperaba, pero Spanavis ha vuelto a ser la fiesta que siempre ha sido. Gracias por ver el video.